Quería compartir unos comentarios antes de empezar con esto, a ver si los tengo acá a mano. Dice Gabriel Taborda, son ridículos, ya sabía que los que no se iban a alcanzar Las Vegas para no pecar, pero esto es otro nivel. Se refiere a esto del soaking, porque resulta que, claro, para los mormones, para no pecar, lo que hacen ellos es, tienen básicamente relaciones sexuales sin moverse. No sé, parece que eso es algo que funciona para Dios, no sé, pero es bastante estúpido, así que sí, por eso dice, yo sabía que se iban a alcanzar Las Vegas. Eso es verdad, muchos mormones, como nos queda Las Vegas cerca, acá como a seis horas, en autos, y si viven en el sur, o más en el centro, como es Provo, tal vez les queda más como cinco horas, es bien rapidito llegar ahí. Y en Las Vegas, acá por ejemplo en Utah, para casarse uno tiene que llenar un formulario antes, días antes, entonces uno va y se casa con alguien que tenga la autorización, llena ese formulario, y ya uno está casado, pero en Las Vegas no hace falta ni eso, a Las Vegas uno va, se mete a uno de esos quiosquitos donde te casan y ya está. Y eso es verdad, entonces iban a Las Vegas, se casaban, y ya estaban, ya estaban, podían tener sus cuestiones de relaciones sin pecar, así que buenísimo. A ver, dice, yo creo en algo sencillo, dice Andrés Peinado, Andrés Peinado el que comentaba la semana pasada que decía que había un 2% de crecimiento en la iglesia y era una barbaridad, ¿no? Muchísimo. Bueno, él dice, yo creo en algo sencillo, las personas se alejan de la iglesia porque no tienen a Jesucristo como prioridad en sus vidas, los demás problemas son secundarios. Y este es el tipo de pensamiento tóxico, ¿no? Que hace que los ex-mormones incluso se enojen más con los miembros, y que los miembros no son, yo siempre he dicho, la iglesia, dicen ellos, la iglesia es perfecta en los miembros, no. Yo digo, la iglesia está podrida de la raíz. Lo único bueno que tiene la iglesia es de los miembros. Pero hay miembros que son buena gente, que se unen a la iglesia porque quieren crecer espiritualmente, dicen ellos, y al hacerse miembro y al ver que otra persona la pasan bien y ellos no pueden, se enojan y empiezan a juzgar a la gente basado en sus propias creencias, ¿verdad? Entonces ya nadie puede tomar café, ya nadie puede tomar cerveza, son todos pecadores porque quieren pecar. No, nosotros estamos viviendo nuestra vida y nada más, nada más. A ver, me mandaron un WhatsApp aparentemente, a ver, ahí les muestro. Dice, Hola Manuel, a mí me tocó escuchar que el apóstol Bernard le dijo al presidente del templo de Venezuela que no apagara las luces porque el Salvador quería usar su templo. Supuestamente las luces se encendían cuando todos salían. Y el presidente del templo intentaba apagarlas, pero era inútil. Claro, no podía. Yo de estúpido me lo creí. Al parecer a Elohim le gustan las luces encendidas. Había escuchado algo similar. No, no había escuchado nada de esto, pero no me extrañaría, no que el élder Bernard lo dijo, sino que... Oh, dice que el apóstol Bernard lo dijo. Bueno, tal vez, tal vez puede ser. La verdad que nunca había oído hablar de eso. Pero si al presidente del templo le era inútil apagar las luces, ¿para qué Bernard le dijo que no las apagara? No sé. Además, imagino yo que Dios, que es el creador del universo y todo, sabe cómo apagar luces. Me parece a mí. A ver, este es uno que compartí en la página de Facebook, que me encantó. Y este no es nuevo, pero lo encontré recientemente entre las pantallas que había sacado yo de mi teléfono. Dice, Francheri Peralta dice, todos esos hermanos dan pena, de verdad que sí. En primer lugar, fallan a la promesa que hicieron al bautizarse. Creen que ustedes, creen que ustedes que el camino estrecho y angosto sería fácil. Oren y busquen ayuda. Más bien, dejen de la maniar y la emuliar. Ay, qué bueno. O sea, no solamente mandó el verso de siempre de que nos vamos porque queremos pecar y no somos lo suficientemente fuertes y valientes. Capaz que no hagamos negros, porque los negros eran en la preexistencia, ¿no? Por eso eran negros, porque no eran valientes. Y nosotros no somos valientes, así que capaz que nos hagamos más negros de lo que somos. No, vaya a saber. Este está bueno. Dice, esto me lo mandaron diciéndome que esto lo mandó un obispo. La verdad que no, estuve tratando de encontrar el mensaje esta mañana para decirle quién fue. No lo encuentro. Pero bueno, dice, esto lo mandó un obispo al WhatsApp del barrio. Dice, hermanos, como parte de iluminar el mundo, la estaca central ha pedido de la presidencia de Are. Necesita un secretario ortográfico, el obispo este. Ha pedido, Sinache, de la presidencia de Are, se realiza una actividad el 18 de diciembre donde todos los miembros tienen la oportunidad de servir, es decir, donando un desayuno navideño, un panetóncito más una leche chocolate de 180 mililitros en caja. Todo donativo con el presidente del quórum de Élderes o con la presidenta de la sociedad de Socorro se recibe hasta el 15 de diciembre. El punto de esto es que acá está el obispo diciendo, bueno, miembros, dennos cosas. Nosotros tenemos acá 100 mil millones de dólares de banco, pero nosotros queremos que ustedes nos den a nosotros dinero para hacer un desayuno, no sé, de la comunidad será, no sé qué cuestión será esto. Entonces nosotros nos podemos llevar el crédito porque en realidad nosotros estamos ofreciendo, nosotros mandamos este mensaje. Así que, obviamente lo hicimos nosotros. Y eso me hizo acordar, voy a ver acá si lo tengo bien a mano, me hizo acordar lo que hace la iglesia con unos kiosquitos que tienen ellos. Dice, los kioscos rojos están de regreso. Claro, parece que durante el año el COVID no lo hicieron, pero son unos kiosquitos que uno va y, ven ahí, uno va y pone, pasa la tarjeta de crédito, pone dinero y elige qué regalo quiere dar. Es como una máquina de esas de Coca-Cola, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo quiero dar una pelota de fútbol y las pelotas de fútbol son caras. Yo puedo comprar con una pelota de fútbol muy buena por 5 o 10 dólares, esta la venden como 20. No sé. Bueno, tal vez la iglesia podría aprender a comprar al mayorista si le sale más barato. Bueno, entonces uno no recibe la pelota de fútbol que le va a dar a un chico. Uno recibe una tarjeta que dice, regalaste una pelota de fútbol, ¿ok? Entonces la iglesia toma ese dinero que uno le dio y va y la iglesia compra una pelota de fútbol de 20 dólares para regalarle a un chico en, no sé dónde, en Utah será, ¿dónde más? Y bueno, entonces la iglesia obviamente se lleva todo el crédito. Acá están las noticias, miren lo que hace la iglesia, cómo da y todo eso. Qué barbaridad. Y los miembros, los pobres miembros que son los que dan, los que realmente donan, ellos sí son todos anónimos. Gracias.